Los códigos son como la Biblia para el jodedor Como una regla establecida, la cual es jodedor Tienes que ser y tienes que hacer respetar Que si entre los códigos de menor me enseñaron respetar el pródigo No abusas ni ser escupido, si no te cobran la falla bien sonido Hoy en día que pasa, que escucha la falla Mucha porquería y todo el mundo se calla Cual es el miedo, vamos a limpiar la casa De poetas, razas, sapos y cucarachas Ey, sapos y cucarachas es lo que hay hoy en día Y ante el que no tienen cría, la magia y hipo haciendo una avería Títeres de porquería que quieren roncar con incestería Y lloran cuando tienen la cocolía Me cago en la madre del abusador De preso las bofetas son todos los días Pa' que no jodan más na' y se le quite la fucking película A estos cabronas saltando mayores, él les va a aplicar la matrícula Naciste de una mujer, la saltaste de una mujer Y a tu madre la dejaste en ridícula Lo que dan ganas es de cargarle la capítulo y dártelo tú en la versícula Que si entre los códigos de menor me enseñaron respetar el pródigo No abusas ni ser estúpido Si no te cobran la falla bien sólido Hoy en día qué pasa? Tienes mucha la falla Mucha porquería y todo el mundo se calla ¿Cuál es el miedo? Vamos a limpiar la casa De toda esta rata Sapo y pucaracha Mi gente en Emanza De mucha la falla Mucha porquería y todo el mundo se calla ¿Cuál es el miedo? Vamos a limpiar la casa De toda esta rata Sapo y pucaracha